Hola, ¿qué tal? Yo soy Uriel Palau y soy cabaretero. El cabaret surge en tiempos de crisis, de dolor, de atrocidades, de guerras. Para ser sincero, no hay una fórmula exacta que te diga cómo hacer cabaret. Cada cabeza es un mundo. Sin embargo, al hablar de política, podríamos caer en el fanatismo o en el proselitismo. Así que debemos de tener un guión muy estructurado para saber de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar. Por lo que debemos darle igual importancia a la improvisación, al vestuario, al maquillaje, a la preparación mental y corporal del actor. No todo lo podemos dejar a la improvisación. Es necesario hacer un guión para así poder darle peso a nuestras palabras para que no quede en un espectáculo frívolo y sin trasfondo. Tenemos que trabajar con la improvisación. Cada público es distinto y día a día van saliendo noticias que pueden enriquecer nuestro espectáculo. La comedia es la que nos va a llevar de la mano en este proceso. Junto con la sátira, la ironía y el albur. La farsa es un género teatral no realista. Por lo cual podemos apoyarnos de otros géneros y subgéneros para desarrollar nuestro proyecto. Hay preguntas que podemos hacernos. ¿Qué me molesta? ¿Qué me indigna? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué efecto quiero producir en el espectador? Recordemos que tenemos que estar muy bien informados día a día del acontecer en el mundo, en el país o en la ciudad donde estés o te vayas a presentar. No se te vaya a escapar algo. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Abre un periódico a quien engaño. Agarra tu celular y busca noticias. Alguna te va a llamar la atención, ¿no? ¡Coronavirus! ¡Diddy's getting real! ¡Coronavirus! El viejito de su castillo está triste y tiene muy mal humor. Es su lentitud lo que da pavor. Y la llevan su vecina. Tal y noche un remedio buscará. Porque el sueño no lo quita ni el ventilador. ¿Ven qué fácil es? Tomé una canción que todos conocen. Sí, amiga. Ya te vi cantando conmigo. Un tema que en lo particular a mí me preocupa. Imagínate, me quedo dormido en la mañana de luego. Ya para finalizar, recuerda que el cabaret es transgresión. Provocación. Ahora el albur se invierte. Se exagera para develar así lo absurdo de la discriminación. Gobierno de México.